Usted en abril prometió que en seis meses tendríamos una disminución de la violencia. ¿Cuánto tiempo más, presidente, se daría tiempo para que podamos ver resultados, más allá de echarle la culpa a Calderón o a gobiernos anteriores? Gracias. Ya tenemos resultados. Ya se ha podido detener la escalada de violencia, el ascenso, de cómo iba creciendo la incidencia delictiva, cómo hemos estabilizado primero y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva. Porque vamos a ganar la primera semana de julio de 18 y a partir de ahí, porque no hace falta esperar hasta el día primero de diciembre, a partir de ahí empiezo a convocar al pueblo de México a que llevemos a cabo entre todos un plan para lograr el crecimiento de nuestro país. Pues sí, tengo que seguir hablando del modelo neoliberal, porque ese fue el que causó toda esta desgracia. Imagínense si después de 36 años de saqueos, de corrupción, en 11 meses se logra revertir todas esas calamidades de 36 años.